Hola amigos, soy Fran Seara. Gracias y paz para todos y sobre todo mucha salud en nombre de Jesús. Estoy aquí desde mi hogar, recluido como estamos todos los dominicanos, como está el mundo entero. Y en este momento es un momento de reflexión. Creo que este es un momento para nosotros, para la familia, para unirnos, para que las redes sociales no nos sigan comiendo la vida, para que el WhatsApp se use únicamente para informaciones importantes. Porque está pasando muchas veces que estamos recibiendo desinformación y eso tiene confundido al pueblo. Y sobre todo con mucho temor. Hablemos con la verdad. Cuando subamos algo a las redes sociales, solamente digamos las cosas puntuales, que sean ratificadas por las autoridades, que sean veracidad, porque eso nos va a dar paz y nos va a dar seguridad de lo que tenemos que hacer. Quedémonos en casa, no solamente por nosotros, sino por nuestras familias. Porque cada vez que salimos estamos expuestos no solamente a llevarles enfermedades a los que están en la calle, sino a traer enfermedades para nuestros hogares. Creo que el temor nos ha confundido tanto. Que estamos preparándonos para lo peor, cuando deberíamos prepararnos para lo mejor. Cuando hacemos las cosas bien y nos preparamos para lo mejor, entonces lo peor pasa desapercibido. Hay algo grande ahora mismo en el mundo. Hay una enfermedad muy poderosa, por así decirlo, pero más poderosa es Cristo. Y en la oración hay poder. Y si nos unimos todos los dominicanos, yo sé que esa oración va a llegar al centro del corazón del Dios poderoso. Y va a mandar bendiciones y salud para todo nuestro país. No salgamos a la calle. No salgamos a la calle. Ese es el mejor ejercicio. No hay nada que buscar. Está todo cerrado. O sea que salir es para ser más imprudente. Guardemos la prudencia. Es uno de los valores que tenemos que desarrollar. La prudencia, la paciencia, la perseverancia. En este momento podemos hasta escribir un libro, juegos de mesa, un sinnúmero de cosas que unen la familia, que casualmente las redes sociales o el WhatsApp había desunido. O sea, hay un propósito detrás de todo. Detrás de cada crisis viene algo muy bueno. Y nosotros pudiéramos aprovecharlo. Este es el momento para nosotros, para compartirlo entre nosotros. Así que guardémonos. Les mando un abrazo bien grande. Y que el Dios Todopoderoso derrame bendiciones en cada uno de ustedes y de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.